hola gente bonita, hoy estamos en un nuevo video que no le están ahi y pues si podemos tocar la bateria, hoy vamos a cantar alguna cancioncita, esta es la bateria que yo utilizo porque estoy ahorrando para comprarme una serie normal, no como estas, a ver si me compro una como eléctrica o como la guitarra, asi que bueno vamos a empezar y pues vamos a empezar con la cancion de Chacucha 1, 2, 3 si me preguntan a mi mujer lo baila, yo le pongo para que no me digan y a mi mujer lo baila, yo le pongo para que no me digan y a mi mujer la cancion, y a mi mujer lo baila, yo le pongo para que no me digan ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!